¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a mi canal y también a mi tienda de disfraces! ¡Hace con dientes de continuar! Os recuerdo que tengo un canal más que se llama Family Fan Vlogs y que ahí subimos un montón de cosas en familia y viajes, vlogs y muchísimas, muchísimas, pero muchísimas cosas más. Así que no os olvidéis pasaros y por la cajita de descripción aquí abajito os dejo el enlace. ¡Comencemos! ¿Os gusta Miaufi? ¡Soy un unicornio! ¡Venga, pasar que os muestro mi tienda! ¡Soy un якente! ¡Soy un unicornio! ¡Soy un unicornio! ¡Soy un mang Matter! ¡Soy un unicornio! Y bueno chicos, ¿os ha gustado mi tienda? Vamos a esperar a los primeros clientes Mirad, por aquí tengo mi despacho Así que bueno, ahora toca esperar Hola muy buenas Hola buenas, ¿en qué te puedo ayudar? Pues no sé, voy a ver, estoy buscando un disfraz para carnaval Ah, pues pasa y mira tranquila ¿Qué tipo de disfraces buscas? Como de princesa busco Pues en esta sección menos el primero es todo de princesa Pues vale, voy a ver cuál me gusta Uy, qué bonito es este, me encanta Sí, Mirad es uno de los que más nos han pedido este año Uy, perfecto, me lo cojo Voy a ver si quiero alguno más Ay, este también es precioso Venga, me lo voy a probar Vale Pase Cualquier cocina que necesites me avisas Perfecto ¿Qué tal me queda? Estás hermosa Sí, a mí también me gusta Pero de todas maneras me voy a probar el otro Vale, mejor A ver si cuál te gusta más de los dos Pasa Ay, sí, sí, claro que te lo reservo Mañana lo tienes Perfecto Vale, mañana te espero ¿Y este qué tal me queda? También está súper, pero súper, pero súper hermosa Entonces, ¿con cuál te quedas? ¿Los dos te quedan tan bien? Creo que me quedo con este Muy buena decisión Voy a ir cogiendo el otro, ¿ok? Ok Aquí lo tienes Vale, perfecto Te lo muevo, ¿verdad? Sí ¿Con percha o sin percha? Sin percha Vale Voy a pasarlo Bien Y ahora voy a doblarlo Y guardárselo en la bolsa Hola, buenas Hola, buenas Ay, en un momentito estoy contigo, ¿ok? Vale, voy a ver cosas Bien A ver Creo que para carnaval no me pega esto Voy a ir para allá Ala, qué bonita es la máscara Bueno, aquí lo tienes ¿Quieres algo más? Pues sí, la verdad Quería preguntarte por el maquillaje Ay, pues mira Primero tenemos estos desde aquí Que este es de princesas Y este es de animales Y aquí, por aquí, además Tienes las, pues las pinturas base Pero para la cara Así que, ¿cuál quieres? Creo que me voy a coger esta Vale, pues ya mismo se los cobra ¿Algo más? No, ya está Vale Perfecto Y se lo mete en la bolsa ¿Cuánto es? Sería en el total 14, ¿verdad? Gracias Que tenga un buen día Igualmente Adiós Adiós ¡Feliz carnaval! Ay, ya estoy contigo Bueno, ¿buscas algo en concreto? Sí, tengo una super fiesta de carnaval Y quiero ser la reina Pues para reina, princesa, ¿no? Ven, te voy a recomendar algunos Por aquí tengo los disfrajes de princesa Aquí tengo, por ejemplo, el de Elsa Y tengo de muchas princesas más ¡Ada, qué bonita es este! ¡Me lo llevo! ¿Quieres probártelo? Vale Venga, por aquí está el probador Si necesita algo, usted solo me avisa Vale Bien ¿Cómo crees que me queda? Te queda súper, pero súper, pero súper, pero súper hermoso Ah, pues genial Me lo llevo Solo necesito una última cosa Una máscara Ah, vale Pues aquí abajo tienes Y aquí en el escaparate también Vale Voy a mirar por ahí primero Qué bonitas que son Sí, son súper, pero súper, súper bonitas ¡Qué bonita es esta! ¡Me encanta! A ver cómo me queda Sí, me encanta Ahora me la llevo Vale, pues perfecto Te quitas el vestido Y ya mismo te la pongo en la bolsita ¿Ok? Vale Toma, aquí lo tienes Vale, ya voy Vale, ya voy Ya he acabado Vale Pues te voy a hacer el total Vale Vale, en total son 16 ¡Vamos, vamos! Muchas gracias Y que tenga un feliz día ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz carnaval! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien haces el día! Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado No os olvidéis de Darle a like Suscribiros Y compartirlo Con quien vosotros queráis Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Nos vemos en mi siguiente video! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Gracias por ver el video.